¡Hey! ¿Cómo va? Estamos acá mirando las partchains de Kusama buscando nuevas gemas como lo fue en su caso Moonriver que nos dio por Kusama 4000 dólares nada más y nada menos o Jaiden que también tuvo un desempeño increíble dándonos por Kusama 348 dólares actualmente llegando a 500 así que en este caso vamos a ver la parachain que está tratando de entrar con PolkaSmith así que vamos a ir a su Medium y a la plataforma que nos da Parachaininfo dice like PolkaFounder y como PolkaFounder y PolkaSmith vamos a traducirlo rapidito si lo puedo traducir así Suruki Translative Page pero español bien al igual que PolkaFounder y PolkaSmith será un centro de producción integral para crear aplicaciones DeFi y NFT sin bordes sin fricción sin embargo PolkaFounder se implementa en Polka.network para servir a empresas y aplicaciones B2B que requieren alta estabilidad y confiabilidad menos tanto PolkaSmith que se implementa en Kusama Network es más adecuado para empresas emergentes en etapa inicial que necesitan crecer rápido y fácilmente y experimentar con nuevas ideas audaces entonces este es más para cosas rápidas y el otro es más para empresas serias eso está bueno que le den ese enfoque distinto a cada plataforma a pesar de funcionar exactamente igual vamos a su Medium y vamos a leerlo un poquito rápido entre líneas esto porque no quiero que el vídeo se alargue más de 5 minutos este no tengo un bien el periodo de bloqueos de 48 semanas se ve claramente Tuki 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 si eso ya lo volvimos ahora dice a ver si lo puedo traducir también Translative Page ahí va funciona de maravilla dice echemos un vistazo a la nueva campaña de préstamos colectivos el programa de recompensas y derechos adquiridos los titulares de Kusama ahora pueden bloquear sus tokens en nuestros préstamos colectivos para recibir PKS la recompensa después de que Polka Smith gane su subasta de parachain de hecho asignaremos el 15% hasta ahora de las que venimos investigando de estas de las tres es la que más da 15% del suministro total de PKS para recompensar los contribuyentes cuando expiren en su contrato de arrendamiento para de paracadena de cuarenta y semanas el Kusama del quedado se devolverá a los contribuyentes eso es así fondo total de recompensas 10,5 millones del total o sea 15% del total tasa de recompensas 350 PKS por Kusama bonificaciones reserva anticipada antes de la hora de la instantánea la instantánea 5 pm del 29 de agosto o sea ya estamos tarde los principales contribuyentes que bloquean mayor cantidad de Kusama si mayor cantidad de Kusama lo voy a bloquear el canal de Kusama no tengo tanto dinero así que quiero ganar para nosotros de todas maneras recibirá un boleto para unirse a la venta pública KB Arena ¿qué es KB Arena? eso tiene nombre de juego en Gunfight Launchpad cada boleto será equivalente a una asignación por valor de 500 dólares de token KB ok además los tres primeros elegidos en el momento de la instantánea recibirán cada uno un boleto de bonificación a la misma asignación esto esto es para pumpear el token de una manera increíble ¿cuánto tiene por ahora? actualmente tiene 8 millones yo creo que no hubo ni 200 dólares en este proyecto pero bueno KB Arena este me suena conocido vamos a ponerlo como por acá y se lo tiró y un día lo investigó dice nota los bonos los bonos reserva por reserva anticipada y por recomendación no aplican las contribuciones rolos en ninguna de las plataformas, la UD, el calendario de derechos adquiridos después de publicación en una ranura se entregará de inmediato y el 65% adquirir en 10 meses durante 10 meses hay que ser importante nuestra publicación reciente de publicación fundaria y medium de un agosto indicó accidentalmente información centralizada ganarán 500 puntos redkit por Kusama al bloquear a través del podcast.com redkit vamos a ver que para dos ya no ofrece la condición bien es decir que esta oferta del redkit está acabada como unirse al podcast.com redkit tienes que tener esa tontería una cartera y poner dinero este acerca del podcast.com reddit y creo que ya estamos a la página web es importante ir a la página web esto es podcast.com reddit y esto es podcast.com reddit yo estoy viendo podcast.com reddit podcast.com reddit y esto es a la página web acá está literalmente para tirar Kusama y ya está este y no hay mucho más quería ver vamos 5 minutos esto quería ver total supply bien 70 millones 30% para el parachain action, 5% parachain reserve y bueno el 65% para además, bueno marketing acá 10% me parece un poco exagerado, este Bakers es como los patrocinadores, tesorería ecosistema, las utilidades, transaction siempre va a haber, el token de todas las parachains va a ser como transacción para esa parachain, si se usa va a ser buenísimo network staking va a ser staking, vas a poder juntar más este, on-chain governance, gobernancia y launchpack staking, dice esto me interesa muchísimo, dice cualquier poseedor de tokens PKS puede apostar PKS para irse a los lanzamientos de tokens en la plataforma de lanzamiento Redkit versión PolkaSmith, claro este, Redkit debe ser otra plataforma que están sacando proyectos nuevos estilo un coin list pero más descentralizado este, es por 8 meses por 8 meses, por 8 meses, si 8 meses, 350 por referral program tenemos un referral program que si llega a participar les aviso, les voy a dejar el referido en inscripción, ustedes no pierden nada y seguramente también ganen algo, dice los construyentes que refieran a otros al próximo objetivo utilizando su código serán recompensados con el 10% de la cantidad de PKS de esos referentes supongo que también le hará algo de los referentes pobrecito, si no, para qué se van a referir este, Erlevir este, el top 100 mostré a saber cómo va ese top este, porque tal vez con dos Kusama entras en el top 100 lo dudo mucho, porque cuánta gente hay metida acá, fondos recaudados contribuciones 2600 este pero bueno este me interesó porque es un sistema de Launchpad básicamente una red para hacer Launchpad y da mucho interesante mucho porcentaje mucho porcentaje tenemos acá este, lástima que no lo vi antes esto de del 29 de Agosto porque ya vamos muy tarde hay harina que es Pre-to-Play and Play-to-Earn ok este, rápidamente la vamos a ver parece que está interesante tiene lindos graficitos este, no sé en qué red va pero ojo, 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 ojo este, que se ve lindo se ve interesante bueno, hasta acá el video así que en algún otro video nos vemos si quieren alguna parcha en específico me avisan la que vamos a ver en el próximo video seguramente va a ser Genshiro que ya la corto un poquito este así que nos vemos en el próximo video hasta luego